... Tenemos que mover ahora con esas mascarillas donde solo se nos ven los ojos... ...y donde la vida ha sido un cambio radical, desde hace tres meses, tres meses y medio... ...éramos de abrazar, éramos de besar, éramos de dar esa mano, ese apretón... ...que a veces decían, no ves como aprieta, se habrá dado cuenta que me ha hecho polvo la mano... ...es así, lo piensas pero no se lo dices, bueno, pues vamos a hablar con una experta... ...en todo este lenguaje visual y este lenguaje no verbal que es la comunicación... ...ya se llama Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero... ...y vamos a hacer una comunicación Zoom contigo porque ¿dónde estás Elena? Buenos días... Yo estoy en el centro de la capital de España, pasando calor... ...en el kilómetro cero, ¿no? Casi, casi, en la Plaza España de Madrid... Oye, pues mira, me la has quitado, te iba a preguntar qué temperatura tenéis por ahí hoy... ...porque aquí estamos calentitos, riesgo amarillo, alerta amarilla, estamos por aquí. Sí, hoy está un poquito mejor que en el día de ayer... ...pero bueno, hace calor, es lo que toca, como se llama el programa contigo en verano... ...pues verano llegó y bueno, adaptándonos a estas nuevas circunstancias... ...como digo, me ha gustado eso de que digas una experta y como hablabas de besos y abrazos... ...digo, seré experta en besos y abrazos. Oye, sí, es cierto que nos conocemos hace muchos años y antes el beso era, es que era inevitable. Y el abrazo, el apretón, ya cuando hay cierta confianza. ¿Cómo se está estableciendo esas relaciones nuevas? Porque es muy complicado, ¿no, Elena? Bueno, depende. Si seguimos las indicaciones sanitarias, correspondería, como tú dices, guardar esas distancias de seguridad... ...a tomar esas medidas higiénicas que por ahora son las que de alguna manera están sirviendo para contener... ...esa propagación del virus y que no son medidas tan difíciles. Es decir, que son llevaderas y a la larga es lo que queremos, ¿no? Que acabe esta situación excepcional. Más allá de eso, también nos llegan noticias de personas que no han respetado la cuarentena... ...que se han tomado de alguna manera la ligera situación sanitaria que vivimos, que lo consideran como un engaño... ...y, bueno, estamos viendo que hay personas que no guardan esa distancia y, por tanto, nos ponen en peligros a todos. Nos ponen en peligros a todos y corremos el riesgo de que volvamos atrás. Entonces, es importante este trabajo de comunicación para recordar que lo que se nos está pidiendo es relativamente poco... ...frente a una situación internacional de riesgo para las personas y, bueno, que yo creo que la sólida debida... ...y la colaboración de todos merece la pena para que no haya fallecido, para que los sanitarios puedan trabajar... ...en unas condiciones adecuadas, que su papel es fundamental y yo creo que, bueno, que eso de los besos, los abrazos... ...siempre va a llegar y, bueno, y también está el deseo y está esa mirada que es como un beso, al fin y al cabo. Elena, bajo tu punto de vista, ¿qué crees que debemos transmitirle a las personas que todavía no se han tomado en serio... ...esta situación? Porque es verdad que, ya decía yo antes, la nueva normalidad no es lo mismo que antes, evidentemente. ¿Qué podríamos decirle para que esto no pudiera, no nos afectara de esta forma que nos está afectando con los rebrotes, por ejemplo? Claro, yo entiendo que uno se puede dejar engañar por muchas circunstancias. Una de ellas es que nadie de las personas cercanas haya contraído ese virus y lo haya pasado mal. Es decir, mirando tu mundo desde un mundo muy reducido, las personas allegadas. Eso puede ser, bueno, una visión que deforme esas noticias que no llegan desde fuera. Pero es cierto que la realidad es más amplia de la que vivimos y que también uno tiene que ser solidario con el sufrimiento de muchas otras personas. Las cifras que llegan y que parecían de mentira, pues hacen que ese desarrollo del virus está siendo exponencial en muchos países... ...que no se han tomado tan en serio esas medidas de aislamiento social y que, por tanto, están afectando sobre todo a la población más vulnerable... ...que son las personas mayores o las personas con menos condiciones económicas de sostenimiento de su vida. Aunque muchas personas muy adineradas también están muriendo por esto. Entonces, yo creo que, por un lado, poca solidaridad, poco sentimiento de compromiso social. Y, por otro lado, si me permiten también la consideración profesional, yo creo que cuando hay una ley, la ley está para respetarla. Y el que no la respeta es un perverso y eso hay que denunciarlo. Es decir, que no cumplir con esas indicaciones que tenemos que cumplir todos es un signo más de la perversión psíquica y es una enfermedad. Ha hecho una lectura en la cual estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a pasar ahora a las mascarillas que, evidentemente, aquí en Contigo en Verano queremos darle siempre una parte... ...bueno, la parte positiva, ver la parte... Eso de la botella medio llena, ya sabes, ¿no? En vez de medio vacía. Es verdad que hemos perdido esa comunicación, nos vemos solamente los ojos. Los dentistas creo que han perdido también bastante negocio porque, como ahora ya no se ve, es complicado. ¿Cómo adivinar cómo se siente la otra persona, esa empatía? ¿Cómo nos ha cambiado la vida en este sentido también? Es muy complicado. Ya sé que es moda el tema de las mascarillas, pero no la teníamos hace poquito. Bueno, es una necesidad, punto uno. Es una necesidad, nos tenemos que adaptar ante esa necesidad. Es una medida, como decimos, de respeto y de evitación de propagación del virus o de contagio. No es tan difícil de llevarlo a cabo, como tú estás diciendo, ¿no? Respetando una cierta distancia nos las podemos quitar. Lo importante es durante... O nos hace creer, ¿no? La importancia de ese lenguaje verbal cuando lo importante es el lenguaje verbal, son las palabras. El poder de las palabras es fundamental para transmitir ideas, transmitir sentimientos. Entonces, ahora, más que nunca, nos toca hablar, nos toca expresarnos. Que es cierto que hay personas que tienen dificultades para expresarse, hay personas que tienen dificultades en las relaciones. Bueno, nosotros desde el marzo, cuando comenzó esta situación excepcional de alerta sanitaria, ya anunciábamos que iba a ser una manera de evidenciar que muchas personas habían descuidado su salud mental. Es decir, que la situación generalizada de salud mental de la población no era buena. Por tanto, vemos ahora muchas malas diferencias, ¿no? Aquellas personas que han cuidado su salud mental y que están bien y que se están pudiendo adaptar a estas circunstancias y que están pudiendo sortear o buscar otras maneras para expresarse, para amar, para encontrarse con otros. Y aquellos que incluso llegan a no querer salir de casa o a disminuir esos contactos o a sentir ese rechazo. Porque, claro, la mascarilla nos oculta del otro. Pero eso no lo ha generado la mascarilla. Lo ha generado que una de las problemáticas principales de salud mental es la intolerancia a los demás. Entonces, simplemente lo evidencia. Evidencia que hay una dificultad en las personas de hermanarse, de comunicarse. Y, por tanto, ahora más que nunca es importante cuidar la salud mental, cuidar ese ámbito de nuestra vida que le dábamos un poco de largo, pero es muy importante. Elena, y fíjate tú qué importante lo que estás diciendo, le doy la llaga a los sentimientos. A nivel sentimental, hija mía, cuando antes se iba a un sitio, se miraba, me gusta, no me gusta, me acerco, hablo con esa persona. Vaya, el ligoteo, hija mía, ¿ahora qué hacemos? Pero sí sigue habiendo. Si fuera del mercado. Pero... Que seamos sinceros, eso sigue habiendo. Sigue habiendo. Además no podemos... Con la mascarilla, qué difícil, ¿no? Pero que no, hombre, que no, que... ¿Das unas recomendaciones? ¿Qué hacemos? No las quito. No, la recomendación que el mejor polvo que uno se puede echar es después de conversar. Después de hacer un trabajo previo para que ese deseo sea no solo un deseo de descarga, sino sea un deseo de producir un encuentro con otro humano. Entonces no hay mal que por bien no venga. Poder esperar un poquitín y trabajar para hablar con el otro. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una cosa un poco fría que era el aquí te pillo y aquí te mato. Y luego me encuentro en las consultas, pues, esos engaños donde yo creía que él creía que... Donde las personas construyen relaciones pero no saben relacionarse, no saben hablar. Entonces yo creo que no hay mal que por bien no venga. Es una oportunidad para conversar. La mascarilla no nos impide conversar. Y simplemente pensar que eso que nos pasa hoy también nos tiene que enseñar algo si uno es capaz de aprender algo. Entonces cambiamos algunos aspectos de las relaciones, otros los tenemos que mejorar o incidir. Cuanto antes nos resultaba fácil encontrarnos con personas desconocidas, ahora van a cambiar las modalidades, pero igualmente tenemos que trabajar para las relaciones sociales, porque ya lo dice Freud, es la riqueza. Nuestras riquezas son las relaciones sociales. Pues he tomado nota de todo lo que me has contado. Yo es que siempre que hablo contigo, siempre que me cuentas cosas, voy apuntando y voy enriqueciéndome a mí mismo. Es que yo sé que tú eres rico, José Miguel. Sí, pero no de dinero, ¿no? De lo otro, ¿no? Bueno, bueno, vamos a mejorar, vamos a mejorarlo. Elena, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre ahí y siempre que recurrimos a ti nos ilustras, como te digo. Muchas gracias. Oye, y que pases este periodo. ¿Vienes para Málaga o no vienes para Málaga? Que aquí te estamos esperando. Pues en agosto espero ir unos días, tengo muchas ganas. Estaba yendo con cierta frecuencia a dar conferencias siempre con gran alegría y se tuvo que interrumpir por esta circunstancia, pero Málaga y yo somos uña y cárcel. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí te esperamos. Ya sabes que esta es tu casa. ¿Quién lo va a decir mejor que tú? ¿Quién lo va a saber mejor que tú? Un besito, Elena. Un beso a todos y a cuidarse. Efectivamente. Un beso a todos y a todas. Un beso a todos y a todas. Un beso a todos y a todas.